Música Cerca de 3.200 animales conviven en un área de más de 800.000 metros cuadrados. Es el zoológico de Sao Paulo, el más grande de Brasil y Latinoamérica. Este parque aloja las nacientes del histórico riachuelo Ipiranga, al sur del municipio, y una vez que el visitante cruza los torniquetes de entrada, las inmensas copas de los árboles lo sitúan en una selva. Puede verse un bello y enorme lago que contrasta con un fondo lleno de rascacielos. El paisaje se encuentra acompañado por decenas de yaguas a careta, y tras unos pasos más, la estatua de San Francisco de Asís que pareciera alimentar a las aves. Avestruces, leones, perros, hiena y algunos dromedarios, continúan en el recorrido previo a llegar a un enorme portal que da acceso al zoo safari, al cual se puede ingresar por medio de un vehículo propio o de lugar. Esta parte del zoológico se inauguró el 5 de junio de 2001 y posee un área total de 80.000 metros cuadrados. Considerado uno de los 10 mejores zoológicos del mundo, el de Sao Paulo ofrece una clase magistral de zoología y además tiene un mundo jurásico y un pequeño cinema 2D y 4D. Desde su apertura, en 1958, ha recibido a más de 85 millones de visitantes. De acuerdo con datos del propio zoológico, recibe casi un millón de visitantes al año. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex.